Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, una vez más al aire con ustedes en este hermoso día domingo, 12 años ya de integrados y en nuestro formato también de YouTube en conversaciones integradas, así que un placer volver a reencontrarnos para hoy, estar hablando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales y vamos a estar hablando con nuestros invitados de carácter internacional y de nuestra querida universidad también como siempre sobre los factores y riesgos psicosociales, así está bien dicho, intralaborales. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que se desprenden de este gran título y que seguramente alguna vez cuando nos vayas escuchando dirás, ah, puede ser que yo lo haya vivido, que lo haya vivido con algún compañero, que lo haya vivido yo mismo, así que vamos a estar hablando de todo esto en un ratito nada más. Como siempre digo, saludamos a nuestro hermoso equipo de integrados que nos acompaña domingo a domingo, Dayana García, Angélica Álvarez y Agustina Godoy. En la producción, en la edición, Maximiliano Brandoli, en las redes sociales, Luciano Galperín. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a sus coordinadores, a sus autoridades y a la Escuela de Formación de Artes y Medios de Comunicación por estos 12 años de integrados y de conversaciones integradas. Vamos a presentar a nuestros invitados. Como siempre hablamos cada vez que estamos con las Relaciones Laborales, estamos con Marcelo Chá, el abogado y coordinador de la Licenciatura de Relaciones Laborales en nuestra universidad. Marcelo, un placer recibirte, bienvenido. Hola Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del programa. Un placer, gracias por estar Marcelo. Vamos a recibir también desde nuestra universidad y desde nuestro país a Mario Quintela, es abogado, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, consultor independiente, docente en la Cátedra de Condiciones y Medio Ambiente Laboral en nuestra universidad y docente también en la Universidad Nacional de Moreno. Así que un placer, Mario, recibirte, bienvenido. Gracias por la invitación y el placer es mío. Recibimos ahora a Ruth Magdalena Gallego Torres desde México. Actualmente es docente de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Ciencias de la Salud por la misma universidad. Es licenciada en Enfermería por la Universidad Veracruzana y maestra en Ciencias de Enfermería. Tiene una especialidad en investigación del fenómeno de las drogas por el Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto en Canadá, del programa de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas, un doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Querétaro. Posee una maestría en Inteligencia Emocional y más de 15 diplomaturas en diversas universidades. Es directora de tesis de licenciatura y de maestría, participa en proyectos diversos a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 100 ponencias en México y en el extranjero y más de 80 publicaciones en revistas indexadas. Un placer para nosotros, Ruth, recibirte. Bienvenida. Buenos días, Florencia. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y muchas felicidades por su aniversario. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Ruth, recibirte. Desde Colombia recibimos a María Alexandra Gutiérrez Calderón. Es doctoranda en Psicología, psicóloga, magíster en Gerencia del Recurso Humano, psicóloga, es investigadora y docente de la carrera de Psicología en la Corporación Universitaria del Caribe y la corporación, que se abrevia SECAR, en realidad, y es coautora de diversos artículos, entre ellos, Factores de Riesgo Psicosocial Intralaborales y su relación con dolor del músculo esquelético en docentes universitarios. María Alexandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, Florencia. Gracias por la invitación y todo un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar y encontrarse el tiempo entre las distintas latitudes para convenir en el programa del día de hoy y poder charlar. Marcelo, en principio sobre este gran tema donde alguna vez ya hemos tratado a lo largo de los programas diferentes aristas, ¿no? De lo que uno entiende por estos riesgos psicosociales, intralaborales, cómo pueden ser mucho tiempo también la carga, el tiempo del trabajo, cómo se dan las relaciones interpersonales, el clima laboral, ¿no? Y bueno, y todos los riesgos que pueden derivar de condiciones de trabajo que muchas veces no son las más adecuadas provocando estrés. Hemos hablado, me acuerdo, de algún síndrome aquí del síndrome del quemado, como también se lo conoce, y diferentes cosas. Así que hoy me parece un programa súper importante para todos los que nos están escuchando, que la mayoría somos trabajadores, pero más allá de eso, para los futuros egresados en relaciones laborales para que estén pendientes también en sus trabajos de esos temas. Efectivamente, Flor, este es un tema fundamental en el análisis de las relaciones laborales y como se puede ver por los que participan y nuestros invitados, es un tema que atraviesa diferentes disciplinas, ¿no? Se puede enfocar desde diferentes disciplinas. Es un tema además que ha sido siempre objeto de nuestra preocupación y de nuestro análisis, como bien vos decías, más allá de los programas que se han realizado. Yo quería señalar que hace aproximadamente un poquito menos de un mes estuvo acá en la universidad el doctor Julio Nefa, que en la Argentina es una figura relevante en cuanto al análisis de los factores de riesgo psicosociales, dando una charla para nuestros estudiantes, porque, insisto, es un tema trascendental. La organización del trabajo, los modos de producción, las nuevas tecnologías, tienen un impacto en la salud del trabajador que es necesario atender. Totalmente. En el marco de la relación laboral se ponen en juego diferentes dimensiones de la persona, o sea, la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión psíquica, y si no están adecuadamente armonizadas, eso provoca claramente un impacto en la salud de los trabajadores. Claro. Es por eso que es un tema. Sí, que muchas veces, digo, pasamos muchísimas cantidad de horas de nuestro día diario en el trabajo, ¿no? Y digo, cuando uno se nota que trabaja en un ambiente agradable, más allá de eso, con una buena predisposición de parte de todos los miembros que componen el ámbito laboral, realmente eso se nota, ¿no? Porque muchas veces y muchos trabajadores pasan casi la mitad de su día o más, o mucho más tiempo en los trabajos que en lo que es su casa, en lo que es su hogar, así que esto es, me parece, que es fundamental. Efectivamente. Hay varios ejes desde los cuales se pueda analizar, digamos, el impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Uno, como mencionabas, es la cantidad de trabajo, la duración y la intensidad del trabajo. Otro elemento muy importante es la mayor o menor autonomía que el trabajador tiene en el cumplimiento de sus tareas, las exigencias emocionales, las relaciones que se entablan en el marco de, en el ambiente laboral, ya sea con los compañeros, con los clientes. Nosotros lo hemos visto, cuando recordabas vos en el programa sobre el síndrome de burnout o del síndrome del quemado, lo difícil que es para ciertos trabajadores atender la demanda de los clientes, ¿no? En situaciones límites, por ejemplo. La estoy viendo a Ruth y pienso en las enfermeras, por ejemplo, ¿no? En ese caso tan especial, tan particular. Entonces, por supuesto que es un tema, antiguamente había como una tendencia a naturalizar esos problemas, como que eran parte del trabajo, ¿no? Entonces que el trabajador tenía que generar una especie de resistencia para poder sobrellevarlo, pero ha quedado muy claro en muchos estudios al respecto que demuestran los efectos sumamente perjudiciales sobre la salud del trabajador. Algunos con manifestaciones fisiológicas, pero en otros casos afecta la conducta del trabajador, provocando el consumo de drogas, de alcohol, en exceso, etcétera. O sea, es un abanico muy amplio de perjuicios que puede ocasionar esta situación y que por eso es fundamental no naturalizarlas. Totalmente. Como primera medida y fundamental, y siempre hablamos, el foco puesto en la prevención, ¿no? Es casi una constante en cualquier tema de los que tratamos que la prevención debe ser en la primera señal de alarma. En la prevención, discúlpame, y además también en no correr el riesgo de verlo solamente desde la perspectiva individual del trabajador afectado, ¿no? No caer en soluciones que tengan que ver solamente con lo médico o lo psicológico. Hay ahí un aspecto, una dimensión colectiva de este problema que nunca hay que dejar de tener en cuenta. Bien, totalmente. María Alexandra, te doy la palabra. Bueno, yo sí me quisiera sumar a los comentarios que acaban de realizar con relación a los factores de riesgo psicosociales. Si bien es cierto, es un tema muy interesante, ¿verdad? Y que conlleva una cantidad de reflexiones porque no solamente son los factores de riesgo psicosociales que encontramos en las organizaciones relacionadas con una tarea, una actividad o unas acciones que el individuo realiza, ¿verdad? Dentro de dicha empresa. Sí, los factores de riesgo psicosociales, solamente a partir del hecho de lo que estaban comentando ahorita, que el trabajador mantiene mayor tiempo en su lugar de trabajo, ¿sí? Que en su hogar. O sea, indiscutiblemente en la mayoría de los países, y más en estos países latinoamericanos, que pareciera ser que se mide el nivel de productividad por el tiempo que pueda pasar el trabajador dentro de las organizaciones, lo cual hace que los factores de riesgo psicosociales tengan un aumento, ¿sí? Si bien es cierto también dentro de esos factores de riesgo psicosociales, nosotros podemos encontrar que las organizaciones han asumido un papel colaborador que contribuye a la disminución de los factores de riesgo psicosociales, cada vez también vemos el aumento de enfermedades que están directamente relacionadas a estos factores de riesgo psicosociales. Y que el factor de riesgo, los factores de riesgo psicosociales, si bien parten desde la ética de las organizaciones, cuando las organizaciones son conscientes que el trabajador se tiene que cuidar, que el trabajador se tiene que valorar, para que éste pueda, de cierta forma, mejorar su nivel de productividad. Y si a eso le sumamos lo estratégico, que tener calidad de trabajadores es tener calidad de productividad, ¿sí? Y que no necesariamente contribuir a la disminución de los factores de riesgo psicosociales va a aumentar el nivel de productividad, sino que nos va a mantener los trabajadores sanos. Pero a eso también le vamos a sumar la parte legal, como desde las naciones, como desde los diferentes países, desde los ministerios, ¿sí? Relacionados al trabajo y todo lo que tiene que ver a la salud también contribuye y piden a las organizaciones que tengan el cuidado de sus trabajadores. Entonces, viendo desde este lado, los factores de riesgo psicosociales siempre van a ser un tema que se tiene que estar estudiando, se tiene que estar reflexionando, porque lo que tenemos detrás de los factores de riesgo psicosociales no es otra cosa, sino que el ser humano como tal. Y ese ser humano tiene que ser valorado, ese ser humano tiene que ser cuidado, ese ser humano tiene que tener las condiciones mínimas, óptimas, para que pueda desarrollar en su trabajo. Entonces, en ese sentido, los factores de riesgo psicosociales, si bien es cierto, se cuentan con unos factores de protección que están directamente relacionados a la organización, ¿verdad? Que hacen las organizaciones, que hacen las empresas para brindar esas condiciones óptimas a nivel laboral. ¿Sí? Que estoy haciendo yo como organización que permite, a través de mi política, de mis programas, de mi infraestructura, ¿sí? De la, inclusive de la reglamentación que yo tengo, no solamente para el cuidado de los ambientes físicos, sino también de los cuidados de los ambientes comportamentales de mis trabajadores, puede de cierta forma disminuir ese factor de riesgo psicosociales. Pero eso también nosotros le sumamos que cada actividad, si cada funciones, cada cargo que ocupa cada trabajador en una empresa, también va a tener unos factores de riesgo que están relacionados directamente a la sobrecarga laboral, a las tareas asignadas, ¿sí? A la tolerancia, a la frustración muchas veces con relaciones al trabajo, a las frustraciones, cuando cada vez nos están exigiendo más y cada vez el ser humano se tiene que estar cuestionando, se tiene que estar castigando, si cuando no alcanzan los objetivos o las metas que la empresa espera de él, ¿sí? Como también de esos factores de riesgo psicosociales ambientales que se le pueden mirar al trabajador relacionados con sus condiciones de trabajo, su iluminación, los pisos antidelizantes que a veces uno considera que no son tan inofensivos y tener al trabajador de pronto expuesto a un riesgo físico, ¿sí? Aumenta también esos factores de riesgo psicosociales y en definitiva también esos factores de moderación, ¿verdad? Que encontramos que están directamente relacionados al trabajador y que en ocasiones los tocamos muy poco. Porque en el tema de factores de riesgo psicosociales también asumimos como darle la responsabilidad a la organización, pero como también el trabajador asume su posición de responsabilidad, de autocuidado, ¿sí? Y sumarse como a ese ejército de aquí nos cuidamos todos, no solamente responsabilidad de la organización, brindar esas condiciones, ¿verdad? Para tenernos emocionales y físicamente sanos, ¿sí? Por eso a mí me impacta mucho la frase, trabajadores, calidad en el trabajo, calidad en la productividad. Si tenemos trabajadores que están sanos, obviamente van a producir más. Entonces los factores de riesgo psicosociales, sí se tienen que trabajar de manera transversal, ¿sí? A todas las acciones y actividades que se desarrollan dentro de la organización. Porque es un tema que cada vez más nos lleva a la reflexión en tu mundo globalizado, ¿verdad? Con mayores exigencias que debes de dar más a nivel productivo, pero también te deben exigir más también a nivel comportamental, ¿sí? El desgaste físico, ¿sí? La cantidad de enfermedades que la doctora Ruth tendrá mayor conocimiento en eso, la cantidad de enfermedades que están asociadas precisamente a los factores de riesgo psicosociales. Cuando no se dan unos ambientes sanos, cuando no se dan unos ambientes de cuidado. Cuando en ocasiones considerar que el trabajador puede tener momentos de ocio dentro de su trabajo, que puedan disminuir de cierta forma esta carga emocional que tiene relacionada a sus actividades diarias, nos puede ayudar a conservar, ¿sí? La salud del trabajador dentro de la empresa. Y que solamente ahorita con toda esta política y todo este lineamiento a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dicen, bueno, vamos a prevenir enfermedades y vamos a promocionar cada vez más la salud física y mental dentro de las organizaciones, ¿sí? Y yo termino de pronto con una frase que es costumbre decirles a mis estudiantes. Yo les digo a los estudiantes, no vale que cuando se realicen los procesos de selección para contratar al trabajador, les realicemos una cantidad de examen porque lo queremos ser un óptimo en las mejores condiciones. Pero cuando lo vamos a regresar a su casa después de 20, 25 años de trabajo, lo regresamos en las peores condiciones. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber la reflexión. Si yo lo quise sano, al menos que se regrese a su familia, viejito, cansado, pero no enfermo. No con una enfermedad producta de... Sí, María Alexandra, qué interesante esto que decís y que, como partías en tu intervención, ¿no? Detrás de todo esto del trabajador está el ser humano, está la persona, ¿no? Y que dedica muchas horas de su vida y que dedica también en muchas, en muchos casos, el que tiene la suerte de vivir de una vocación, de lo que le gusta. Entonces, qué mejor que sentirse en el trabajo de manera plena, contenido. Y como vos decís también, es parte de los dos, de la organización y del trabajador. Esto es una relación mutua, ¿no? E imagino ahora, para seguir hablando, ahora te voy a dar la palabra, Ruth, pero para que vayamos pensando también, imagino en plena pandemia, cuánta productividad también se logró sin tener que estar, por ejemplo, bajo, yendo a una oficina o con solo 15 minutos de descanso. Y sin embargo, la productividad en muchos casos se ha demostrado que ha aumentado y que los trabajadores estaban mucho más felices. Entonces, un montón de cosas para pensar, ¿no? Bueno, ahora ya te doy la palabra, Ruth, y estamos más que interesantes en el programa del día de hoy con la gente de la licenciatura en relaciones laborales, hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con los factores y riesgos psicosociales intralaborales. Te repito a vos que estás del otro lado, que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. Ponés play y nos escuchás. Y si no, como me gusta decir a mí, después nos buscás en nuestro canal de YouTube On Demand como Conversaciones Integradas Unlamb y allí tenés acceso a el material audiovisual, a conocer a nuestros invitados, podés descargar material libre sobre la temática si es que te interesó y además tenés acceso a todas las demás emisiones del ciclo de este año y de los ciclos anteriores. Así que no hay excusa para no quedarte ahí prendidito a Integrados. Instagram, Twitter y Facebook nos buscan como arroba Integrados R.U. Seguimos charlando. Ahora sí, Ruth, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Florencia. Es realmente un tema muy apasionante y del que podríamos estar hablando con un tiempo muy prolongado, todo esto que tiene que ver con los factores y riesgos psicosociales e interlaborales. A mí me gustaría resaltar retomando un poco lo que decía María Alexandra, la parte personal. No sé ustedes en sus países, pero acá en México es muy común que, por ejemplo, si estoy empezando a elaborar, como en ejemplo el caso del ambiente universitario, estoy apenas haciendo mis pininos, quiero integrarme, quiero formar parte de un equipo y que ya se me considere para un tiempo más permanente, pues acepto todo lo que se me da, ¿no? Incluso si implica estar muchas horas en la universidad o en la institución, muy temprano, muy tarde, fines de semana, sí, denme, denme, porque quiero que me consideren para ya ser permanente. Y entonces, individualmente, personalmente, nos saturamos de muchos, muchos aspectos, muchas cosas que implican el descuido de nuestra propia salud, como decía María Alexandra, que ya van en demérito de nuestro autocuidado. Y yo me ubico en mi caso personal hace más de 15 años, yo tengo más de, yo tengo 16 años como maestra de base en mi universidad, pero antes era de, oye Ruth, pues es que otros me dicen que no, pero tú quieres sábado, este, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, claro, por supuesto, ¿no? Y estar ahí concentrado con los alumnos y luego, pues, no desayunas, en esos entonces yo no desayunaba adecuadamente o no comes bien, porque en fin de semana casi todas las cafeterías están cerradas y medio llegas a cenar o si aunado a eso tienes otro trabajo, estás estudiando porque la universidad o la academia demanda seguirse preparando, pues obviamente todo esto va sumando un deterioro físico, mental, emocional. Le podemos agregar muchísimos aspectos que se ven involucrados, ¿no? Situaciones personales, situaciones con la familia, mala alimentación, mala calidad del sueño, obviamente un alto nivel de estrés. Hay personas que me han dicho cómo, cómo, todavía ayer me lo decían, pues cómo se animan a ser docentes y tienes que revisar un montón de trabajos. El trabajo de académico no nada más dura lo que dura la clase. Hay que preparar e invertir mucho tiempo antes, durante y después, ¿sí? Entonces, si aparte somos personas que todavía por juventud o por inconsciencia no estamos, no ponemos límites con respecto a los tiempos o a lo que se nos asigna, pues claro que vamos a ir descuidando muchos aspectos de nuestra vida y que si bien la organización trabaja mucho o puede trabajar mucho porque hay organizaciones que no lo consideran para cuidar a sus trabajadores, si yo también no contribuyo y yo hago lo propio, pues obviamente van a ser muchas cuestiones las que tendremos que estar ahí considerando, ¿no? Entonces, quiénes van a, quiénes puede ser que tengamos la repercusión con nuestros compañeros o nuestros alumnos que llegamos, este, siempre les digo, me dicen mi vida y me cuelgo de la lámpara porque estoy hasta el tope de estrés, de cansancio, de frustración tal vez, etcétera. Muchos, muchos aspectos pues que necesitamos ir considerando. Totalmente, y que es muy interesante esto que mencionás, Ruth, y en consonancia con lo que decía María Alexandra también, verlo desde una mirada transversal, ¿no? Al tema de los riesgos psicosociales, porque realmente atraviesa todos los estamentos de la organización, de la vida del trabajador, la laboral, la familiar, la personal, lo físico, lo psicológico, y cuánto cuesta muchas veces, ¿no? Hablar de la salud física, de cómo uno, perdón, de cómo afecta la salud mental de cada uno, ¿no? Parece ser todavía, a pesar de que está cada vez más distribuido, ser como un poco tabú todavía el decir, bueno, estoy estresado, no estoy bien psicológicamente, o tengo que visitar o cuestionarme esto, el decir no, ¿no? Las emociones todavía puestas en el trabajo, cuesta y mucho. Mario, como dijimos transversalmente hablando este tema, también después los voy a aprovechar a Marcelo y a Mario para hablar de la parte legal de todos estos factores psicosociales. Mario, te doy la palabra. Bárbara. Sí, a mí lo que me interesaría destacar es que no hay una relación directa entre el trabajo y las afecciones mentales de los trabajadores, que el trabajo en sí mismo no es patógeno, no es causante de esas afecciones. Todo tiene que ver con la organización del trabajo, con las condiciones del trabajo, con la precariedad, con lo que marcaba recién Ruth, con el tema de la adicción al trabajo o esto de querer trabajar mucho para poder acceder a ese cargo que tanto anhelamos. Y esto, por lo menos en Argentina, y ya me adelanto un poco a lo que planteabas, Florencia, respecto de cuestiones legales en nuestro país, el empleador tiene el deber de seguridad y el deber de indemnidad respecto de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como planteaba hace un momento, que cuando salís del trabajo después de 20 años salís destruido. En función del principio de indemnidad, tendrías que entrar y salir del lugar de trabajo en las mismas condiciones físicas y económicas. Entonces, estos riesgos psicosociales no surgen del trabajo en sí. Esto es lo que me interesa dejar bien en claro. No surgen, no es consecuencia el trabajo de esos daños que sufran los trabajadores, que sufrimos los trabajadores. Porque también vos, Florencia, dijiste, la mayoría somos trabajadores. Yo tenía una profesora que decía, hay algo que vamos a hacer en la vida seguramente todos, trabajar. O sea, que todos vamos a ser trabajadores y todos nos vamos a encontrar en estas situaciones. Entonces, las consecuencias de esos daños psicosociales que puede llegar a sufrir una persona que trabaja, no es por el trabajo, sino por las condiciones del trabajo. Por ejemplo, la precariedad, la falta de registración, la disminución del salario real, que para nosotros, bueno, Latinoamérica y en Argentina en especial últimamente, es una realidad absoluta esto de la disminución del salario real constantemente. Esto nos da una inseguridad, una incertidumbre. Como dice Nefa, una incertidumbre respecto del control de nuestro estatus, de nuestro futuro, una incertidumbre para saber si vamos a poder seguir subsistiendo y manteniendo nuestro estatus en la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Los trabajadores somos personas, a veces decirlo así parece que estaría de más, pero hay que recalcarlo constantemente porque a veces se olvida. El trabajo no tiene que causarnos un daño. ¿El trabajo cómo? No tiene que causarnos un daño. No, para nada. No está ínsito en el trabajo el daño en la salud del trabajador. Interesante, perdón, Mario, esto que planteás, porque obviamente tomando al trabajo como, obviamente desde, entiendo a lo que querés plantear, el trabajo no es el que nos hace tener una dolencia, una patología física o psicológica, sino que son las condiciones que se dan en ese ambiente del trabajo, ¿no? Por eso es tan importante los contextos, que creo que es a lo que se referían hace un ratito también María Alexandra y Ruth, y el estar atento también desde las organizaciones a que esas condiciones laborales, desde las organizaciones y nosotros como trabajadores, entonces conocer plenamente cuáles son nuestros derechos y cuáles son las condiciones para trabajar en un ambiente laboral digno, ¿no? Y también las adaptaciones que uno como persona tiene que hacer para asumir la responsabilidad de ese trabajo o de esos trabajos. O sea, también ser muy consciente de ello. Claro. Es que hay que tener también muy pendiente que los factores de riesgo sí están derivados de las condiciones del trabajo. Es que la relación del trabajo no solamente es yo te contrato, yo contrato a María Alexandra para que venga a mi empresa y trabaje, sino todo lo que se puede derivar de esa contratación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo le doy a María Alexandra para que ella pueda realizar bien su trabajo? Sí, y no solamente las condiciones físicas, sencillamente también cuáles son las condiciones ambientales, sí, con relación a las relaciones interpersonales que yo les puedo brindar a María Alexandra en el nuevo trabajo. Por eso el tema relacionado a los factores de riesgo psicosociales también tiene que amarrarse mucho y se amarra mucho a la parte de la estructura de la organización. ¿Cómo la organización asume su compromiso desde la cultura organizacional de velar por los factores de riesgo psicosocial? En algo estoy de acuerdo con el doctor Mario y es que el trabajo no tiene por qué generarle sufrimiento al trabajador. Si bien es cierto, conseguimos opiniones contrarias, ¿verdad? Porque nosotros podemos conseguir opiniones de nuestros trabajadores de decir que están cansados, que sienten que son maltratados, que sienten que son agotados, que sienten que no son cuidados, que sienten que sufren, que sienten que son, que el trabajo genera sufrimiento. Y yo creo que en este tema no se puede desligar el tema del clima organizacional y de las relaciones interpersonales, porque en ocasiones no son ni siquiera las mismas condiciones que nos da la organización o que nos generan sufrimiento, sino la relación con el otro. Porque a nivel organizacional también se mueve mucho lo que es la competencia de quién puede figurar más, quién puede tener mayor cercanía a los líderes, a los jefes, quién de cierta forma quiere sobresalir en todo. Y son ese tipo de relaciones también que se dan interpersonales que si no son bien cuidadas, también pueden convertirse en un factor de riesgo psicosocial relacionado precisamente con esto, con lo social dentro de la organización. Hay un autor actual, un francés, Cristófé de Jaúz, él está trabajando mucho lo que tiene que ver con el sufrimiento laboral. Y él dice, bueno, a un trabajador le puede generar sufrimiento laboral el solo hecho que lo hagan firmar algo que él no quiso hacer o no debió hacer. Entonces, eso ahí enseguida se atributa a un factor de riesgo psicosocial muy relacionado a lo que va directamente relacionado con mi tarea, que en ocasiones, por ética, por no estar con mis principios, yo me niego a hacerlo, pero me toca porque tengo que cuidar unos intereses, tengo que cuidar una imagen, tengo que cuidar un nivel de productividad en la organización, y eso comienza a generar cierto sufrimiento en el trabajador. Aunque uno no lo ve así porque está encajado en la productividad, está encajado en cómo yo me veo como organización, cómo me tengo que mantener como organización, pero que ahí alejadito y muy cercano al mismo tiempo estoy haciéndole un daño a mi trabajador. Es que es un tema, este es un tema bien bonito, bien profundo, tiene unas reflexiones. Es complejo, exactamente. Perdón, María Alexandra, que te interrumpa. Es que a mí me gustaría, porque aparte he pasado por muchas, por ejemplo, yo desde mi experiencia he pasado por muchas circunstancias, muchas situaciones en mi trabajo, incluso acoso también, pero está la parte de quienes no tienen opción, desafortunadamente, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, podemos poner muchas situaciones, ¿no? Y quienes sí tienen la opción, porque ya, por ejemplo, aquí en México les digo, en las universidades, cuando ya somos de base, muy difícilmente nos van a despedir, a menos de que haya una situación, obviamente, que se compruebe que no estás trabajando, no estás cumpliendo, y pues hay un despido, ¿no? Pero bueno, por eso están los sindicatos y esa es otra historia. Pero yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros, quienes sí tienen opción y que no dicen no, y que no ponen límites, no saben poner límites, en que incluso ellos mismos me lo han dicho, no sé poner límites, y que les dicen, tienes clase de dos de la tarde a ocho de la noche, si continúas, sin interrupción. Oye, ¿aceptas? Pues sí. ¿Ok? Tienen familia, tienen otros trabajos, pero sí tienes la opción de decir que no, y no entra esta parte personal de, ¿sabes qué? Este, no me pongas tantas clases, no todos los días a la semana, por lo que quieran y manden, incluso nada más considerando el autocuidado, independientemente de que haya una cuestión familiar o de otros tipos, ¿no? Entonces, está esta parte de quienes pueden decir que sí o no, y quienes no tienen opción por muchas circunstancias. Sobre todo, interesante este ejemplo que pones, Ruth, en cuanto a los que sí tienen oportunidad, y sin embargo, quizás no son conscientes de esta situación, ¿no? Lo que decía recién María Alexandra, es como que van así, como que es normal que eso sucede, que se ve en un ambiente laboral. Pero pienso sobre todo en estas etapas tan frágiles, también de trabajo y de precariedad, a aquellas personas que no tienen opción y realmente tienen entonces que seguir trabajando en condiciones que muchas veces no son las adecuadas ni para su salud física, ni para su salud mental. Digo, ahí está aún más complicada la cosa. Y ahí es donde viene mi pregunta, Marcelo, a ver si vos me podés ayudar como abogado y que siempre nos traen las leyes. Digo, ¿cuán difícil o cuán, digamos, complicado es por ahí comprobar una afección psicosocial por el ámbito laboral, en el ámbito laboral? Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia como para dar una respuesta concreta. Hay una multiplicidad de casos que se pueden considerar. Habrá algunos que será muy claro, muy evidente, que una situación de depresión, por ejemplo, diagnosticada se pueda vincular con los factores de riesgo psicosociales que estamos mencionando. Hay otros casos más complejos. Hay supuestos en los que se vinculan hasta enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, con también situaciones difíciles en el trabajo. Y obviamente ahí hay una complejidad mayor en cuanto a la prueba. Pero, a ver, si bien existen herramientas legales, recién Mario señalaba concretamente el deber de seguridad del empleador, que obliga a preservar la integridad psicofísica del trabajador. Nuestra propia Constitución Nacional impone condiciones dignas y equitativas de trabajo, donde está obviamente involucrado una necesaria protección frente a estos factores de riesgo. Pero ahí siempre estamos pensando en soluciones a un caso puntual, a un caso particular. Y me parece que, sin dejar de darle su valor, su importancia, acá lo trascendente es, como se ha venido planteando, señalando, la responsabilidad social empresaria. Es decir, el cuidado de sus trabajadores forma parte de la responsabilidad social empresaria. La caridad bien entendida empieza por casa. La responsabilidad social también empieza por casa. Es la propia organización, la propia empresa, la que tiene que adoptar las medidas. Como hace un rato señalaba María Alexandra, nos cuidamos de que ingrese un trabajador sano y después nos preocupamos por la salud del trabajador. Bueno, ahí hay una manifestación clara de, o sea, el trabajador se convierte en un mero instrumento, en una mera herramienta de una organización. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco y, como decía antes, creo que la solución de estos problemas tiene una naturaleza colectiva. Es decir, tiene que haber varios actores involucrados. Uno es la organización, la empresa, pero también ahí juega un papel muy importante la asociación sindical, que tiene que velar por la salud de los trabajadores representados. Entonces, hay experiencias en nuestro país, no están muy desarrolladas, pero de creación de comisiones mixtas que analicen las condiciones de trabajo y que tomen en cuenta de qué manera esas condiciones, el impacto de las nuevas tecnologías. ¿Recordás, Florencia, que en algún programa anterior vimos que existían dispositivos ya para controlar el nivel de concentración de los trabajadores cuando estaban realizando una tarea? Bueno, se llega a una situación asfixiante que obviamente hay que poner algún tipo de límite, de control, de regulación para evitar que eso avance en forma desmedida y perjudique la salud de los trabajadores. Me parece que esa dimensión colectiva hay que siempre tomarla en cuenta y no olvidarla. Porque si no, corremos el riesgo a pensar o en el abogado o en el médico como la solución de estos problemas. Claro, no pensarlo de manera individualmente, sino colectivo sería algo interesante para tener en cuenta. Te doy la palabra, Ruth, en un segundo. Antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés acceso a todo el material audiovisual, a profundizar en la temática si te ha gustado y podés descargar algún tipo de material propuesto por nuestros invitados. Y también, obviamente, tener acceso a todo el ciclo 2023 y a los ciclos anteriores donde tenés programas interesantísimos. Por ejemplo, el que nombró Marcelo hace un ratito que tenía que ver con ambiente laboral y nuevas tecnologías, inteligencia artificial, tecnologías, cuántas otras cosas que se están metiendo en nuestra vida diaria últimamente. Y que, obviamente, como personas que somos y como seres sociales y en nuestro trabajo no está ajeno el ambiente laboral a todos estos cambios. Interesante, Ruth, lo que decías hace un ratito. Te doy la palabra ahora también. Pero me quedé con algo muy interesante que dijiste que tiene que ver justamente con esto de también saber adaptarnos a los cambios. También saber qué nuevo rol, cómo podemos resignificar nuestro rol dentro del trabajo por ahí que ya veníamos haciendo hace muchísimos años y que, por ejemplo, la tecnología nos insume a tomar otra posición. Eso nos puede, obviamente, también que quede claro, ¿no? También uno tiene presiones, estrés y demás normales, entre comillas, dentro de un ámbito laboral. Pero acá cuando estamos hablando de estos riesgos psicosociales, estamos hablando de cosas que, como decía Alexandra hace un ratito, no pueden naturalizarse, ¿no? Obviamente, situación de estrés, de riesgo y de esto, de buscar un nuevo lugar, una nueva forma de hacer, va a existir muchas veces en el ámbito laboral, a no confundir con algo que sea patológico y lo estemos naturalizando, ¿no? Ruth, ahora sí te doy la palabra. Gracias. Es que quiero retomar algo que creo que fue Mario quien lo comentó y también con respecto a lo que Marcelo señala, las tecnologías, lo que ocurrió con la pandemia y la adaptación precisamente. ¿Cuántos empezamos a, entre comillas, normalizar el hecho de que tengo varias horas sentado frente a la computadora, trabajando aquí en línea con los alumnos, juntas y bla, 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 y que empezamos a tener problemas de cuello, de espalda, en las piernas, de circulación, muchas cuestiones, ¿no? El cansancio en ojos, este, los dermatólogos también nos dicen, oye, te empezaste a manchar en la pandemia, pues sí, por la exposición del brillo de la pantalla y muchísimas cuestiones. Entonces, ahí sí creo que es más evidente o un poquito tal vez más fácil de medir o de evaluar las cuestiones que tenían antes y las que se empezaron a presentar durante la pandemia, ¿no? De tantas horas frente a la computadora. Entonces, es complejo, es muy interesante, pero ahorita creo que Mario lo comentó de esto, de cómo cambió nuestra productividad con las clases y con las otras actividades que teníamos. Totalmente. Mario, ¿te doy la palabra? Sí, quería sumar a lo que comentaba Marcelo respecto del tema de las enfermedades, que uno de los problemas con los que nos encontramos, los abogados, litigantes, es que muchas de estas afecciones que tienen los trabajadores, que tenemos los trabajadores, no son reconocidas como enfermedades profesionales. Entonces, ahí es donde tenemos un problema legal que superar. En muchos casos, estas enfermedades son derivadas a las obras sociales, los trabajadores son derivados a las obras sociales. Entonces, ahí tenemos un problema que sería bueno trabajar sobre eso también, ¿no? Y respecto de la prevención que tienen que hacer las empresas, Nefa hace una calificación muy interesante, bueno, todo lo que hace Nefa es interesante, no hay que remarcarlo. Él habla de distintos niveles de prevenciones, habla de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y cuando habla de estas prevenciones, habla en un caso de eliminar la causa del daño, como prevención primaria. Como prevención secundaria, bueno, existió, vemos cómo lo controlamos, y recién como prevención terciaria, ir a la cura de la persona. Por supuesto que hay que darle tratamiento a las personas, y si hay que darle un tratamiento psicológico también, pero no psicologizar, dice Nefa, esa enfermedad psicosocial, porque la causa de la enfermedad no es la persona, es las condiciones y medio ambiente en el trabajo. Entonces, tenerlo presente. Y también, una de las cosas que acá hicimos mención prácticamente todos, pero así como sobrevolando, esta visión multidisciplinaria que hay que tener de todas estas cuestiones, porque a veces las organizaciones creen que cumplen y seguridad de quién es el paciente, y no hay una visión multidisciplinaria para encontrarle soluciones y para eliminar las causas de estos daños, y si existieron, tratar de dejar que existan. Y, por supuesto, darle tratamiento que corresponde al trabajador a la trabajadora, ¿no? Totalmente, Mario, interesante esto que una vez más remarcás, que el problema no está en el trabajador, ¿no? Sino en las condiciones, porque digo, ¿cuántas veces escuchamos personas casi autocastigarse en qué estaría haciendo mal, por qué no puedo, por qué me pasa, ¿no? Y muchas veces poniéndose como en un nivel de culpabilidad respecto de algo que quizás hay que atender a la condición en la que está inmerso o por qué está pasando. María Alexandra. Sí, yo ahorita escuchando al doctor Mario, estaba haciendo algo como la reflexión, y es que el tema de los factores de riesgo psicosociales solamente se quiere tocar cuando hay algo relevante en la empresa, cuando un trabajador ha manifestado una enfermedad, cuando ha llegado inclusive un proceso legal por algún tipo de demanda impuesta por el trabajador, o cuando ha ocurrido alguna eventualidad. Pero es que el tema de factores de riesgo psicosociales yo lo puedo asociar hasta desde el mismo momento que se hace el análisis y descripción de cargo dentro de la organización. Cuando yo comienzo a analizar cuáles son los riesgos que va a tener cierto trabajador al momento en que va a desempeñar su función de trabajo y cuáles pueden ser esas posibles enfermedades físicas y mentales que esas funciones pueden derivar en ese trabajador. Pero si algo bien cierto que decía también el doctor Mario, estamos relacionados con que las organizaciones tienen la costumbre solamente de ubicar lo que la norma le pide para cumplir a una norma. A mí la norma me pide esto, yo lo hago. Me pide pisos antidelizantes, tengo pisos antidelizantes. Me pide buena iluminación, tengo buena iluminación. Me pide buena ventilación, no tengo. Pero eso es lo físico. Pero ahora cómo la organización cuida al trabajador, ese hecho de que ese piso antidelizante sí le pueda servir al cuidado de la salud del trabajador. Por ejemplo, evitar una caída. Y cómo entonces, y las organizaciones, cómo al momento que las visitan, que le van a hacer la regulación, entonces es lo que se observa. Buena iluminación, buena ventilación, buen aire. Pero, ¿dónde está el análisis más profundo de aquello que no es evidente? Por ejemplo, la sobrecarga laboral. Las largas horas de trabajo. Que muchas veces el trabajador no lo dice sencillamente por el temor a ser despedido, por el temor a ser castigado, por el temor a decir que no trabaja lo suficiente, porque de cierta forma también se ha normalizado que tengo que trabajar mucho, que si trabajo 10, 12 horas, entonces soy un excelente trabajador, que entonces voy a ser más elogiado. Cuando ese trabajador lo que está haciendo es que a largo, mediano, largo plazo, él se está, él mismo, creando su propia enfermedad. Entonces, miren que son unos temas de mucho cuidado, de ver hasta dónde llega la organización, pero hasta dónde llega también la responsabilidad inicia y llega la responsabilidad del trabajador en este tema de los patrocinios psicosociales. Totalmente, totalmente. Súper interesante esto que decís, María Alexandra. Me gustaría comenzar con la ronda de conclusiones para cada uno que vaya diciendo lo que quiera respecto del tema de hoy o también cosas a pensar en torno a este tema para un futuro. El tiempo ha volado, ¿eh? Ya llevamos casi una horita también aquí en el programa de hoy. Ruth, voy a comenzar contigo, si te parece. Claro que sí, muchas gracias. Pues a mí nada más me gustaría resaltar a aquellos que ya están en la academia o que aspiran a entrar a la academia, ¿qué tienen que hacer para cuidarse a sí mismos, para fortalecer esta parte del autocuidado? Que en el área de enfermería, que es obviamente de la salud, es algo que queremos resaltar con las personas. ¿Qué vas a hacer tú para tú cuidarte y asumir lo que a ti te toca? La responsabilidad de la organización es muy grande también, pero lo que yo puedo hacer, lo que a mí me toca, en qué voy a actuar y cómo voy a actuar. Entonces, ese es un punto que a mí me gustaría que todos reflexionemos en algún momento, ¿qué sí puedo modificar, no? Y qué voy a hacer al respecto. Claro, totalmente. Súper interesante. Mario, voy con tus conclusiones. Sí. Como para redondear un poco lo que pusimos entre todos, la idea de lo que va quedando, se me ocurre que a los responsables, a los empresarios, habría que juzgarlo por el resultado de las acciones que tome para evitar. Cuando digo juzgarlo, digo en especie de juicio ético, me refiero, no a multarlos o cosas por el estilo. Juzgarlo por los resultados que obtienen, por las medidas que toman para evitar esos riesgos psicosociales en el trabajo, para mejorar las condiciones del medio ambiente en el trabajo. Entonces, para evitar esto que marcaba recién, cuando se decía que si se cumple con la ley, estamos bien. Si cumplimos con lo que la ley dice, está bien. Y obviando que no todos los trabajadores somos iguales, que no existe un trabajador por medio. Los trabajadores tenemos cada uno en nuestras particularidades, nos podemos adaptar mejor o peor a cada situación. Y es el empleador responsable de la empresa quien debe tomar las medidas necesarias para que esto no afecte la salud de los trabajadores. Entonces, tener en cuenta que lo importante no es las medidas que toma, sino el resultado que se obtiene. Bien, gracias Mario, interesante. Y Alexandra, voy contigo y cierro con vos, Marcelo, en unos minutos. Bueno, yo quiero retomar una idea que comentó la profe RUM y es la academia, ¿verdad? Y aprovechar que la mayoría de nuestros invitados son estudiantes y nosotros como docentes, ¿verdad? El compromiso que tenemos con relación, sí, a hacer las investigaciones con el sector externo que nos permiten tener evidencia de cómo están, de cierta forma, manejando los factores de riesgo psicosociales, cuáles son las intervenciones y cuáles deberían ser las intervenciones con relación al tema. Sí, eso es muy importante porque esta nueva generación de profesionales es la que se va a encontrar con esta gran problemática y es la que le va a tocar, de cierta forma, dar intervenciones. Y por otro lado también, asumir el compromiso que el tema de los factores de riesgo psicosociales es un tema que tiene que estar constantemente siendo estudiado y reflexionado en las organizaciones, sencillamente porque detrás está el ser humano. Y el ser humano es un ser complejo, cambiante, dinámico, así como son dinámicas las organizaciones, así como cada vez se va volviendo exigente todo este tema a través de la globalización, de la innovación, de todo esto que se nos viene ahorita con la inteligencia artificial, que parece que va a tocar todos los temas, ¿sí?, a nivel social, académico y laboral, ¿verdad? Entonces los factores de riesgo psicosociales, este, en tema, en este tema de organizaciones van a tener que asumir mayores compromisos porque los pronósticos no son alentadores, cada vez nos están exigiendo más a los trabajadores, cada vez nos estamos descuidando. Y en el tema de que trabajo ocho, diez horas, a veces no me acuerdo. Entonces el comportamiento del ser humano se le olvida el autocuidado porque sencillamente no tiene tiempo de autocuidarse. Nos llegan las pausas activas a la oficina, estoy ocupado, tengo que terminar algo, y no nos hacemos, no hacemos la desconexión porque ya no hemos, hasta de cierta forma, lo hemos hecho tan natural, ¿verdad?, lo hemos naturalizado, normal, que tengo que seguir, tengo que seguir, y el cuerpo inclusive cuando le doy descanso quiere seguir. Quiere seguir. Entonces miren que es un tema muy complejo que se amarra muchísimo en lo que tiene que ver con la salud, que es de mucho cuidado, sí, de muchas reflexiones, sí, tanto a nivel organizacional pero también a nivel del comportamiento, de aquellos comportamientos que son derivados precisamente a nosotros, los trabajadores, y está muy relacionado al autocuidado. Gracias, María Alexandra, Ruth, Marcelo, cierro con vos antes de despedir a nuestros invitados. Bueno, a mí me gustaría cerrar dirigiendo el mensaje a nuestros estudiantes, a los futuros licenciados y licenciadas en relaciones laborales, porque ellos son protagonistas fundamentales del cambio que hace falta para atender este problema. Ellos son los que van a estar en condiciones de pensar, de diseñar, y de planificar acciones dentro de las empresas, de los organismos, para poder apuntar, como señalaba Mario hace un rato, a las causas primarias de la aparición de estos factores y poder eliminarlos. Así que, vuelvo a decir, lo que señalo es para nuestros futuros graduados la importancia de seguir adelante con estos temas, con el estudio, como señalaba también María Alexandra, de la investigación en las distintas áreas. Es un campo infinito el que hay para analizar con relación a estos temas. Así que, esta es la invitación que les hago. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros invitados. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, el programa del día de hoy. Ha aprendido muchísimo. Así que, seguramente, aquí, a través de nuestro canal de YouTube, que queda colgado el programa, y de nuestros oyentes que nos han escuchado en vivo, pueda, sin duda, ser material importante para seguir pensando y reflexionando sobre esta temática. Así que, no me queda más que agradecerlos. Mario Quintela, muchísimas gracias. Ruth Magdalena Gallego Torres, desde México, muchísimas gracias. Y María Alexandra Gutiérrez Calderón, desde Colombia, un placer. Obviamente, Marcelo, gracias, como siempre. Cada vez que hablamos de relaciones laborales, allí estás presente. Gracias a todo el equipo de integrados, que, obviamente, domingo a domingo está con nosotros. Angélica Álvarez, Dayana García y Agustina Godoy en la producción. Maximiliano Brandoli en la edición de Impuesta al Aire. Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza. Y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible, en este espacio, que estemos allá hace 12 años, acompañándote. Nos volveremos, si Dios quiere encontrar, el próximo domingo, bien tempranito, a las 9 de la mañana, por el aire de la RU FM 89.1. Buena vida para todos. Chau. Gracias. Chau. Chau. Dime a la orilla donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin. Chau. 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 Chau.